Bueno, aquí tenemos el Krilin, ¿vale? Que va encima de la barca, cuando era pequeñito el Krilin. No sé si lo veis bien. Vale, bueno, pues, bueno, no se aguanta porque le falta un poquito más de pie, ¿vale? Que le estoy haciendo la pose. Vale, y aquí tenemos la barquita. Lo más seguro que, bueno, lo más seguro no, le haré molde fijo, ¿vale? A la barca también, para pasarlo a resina de poliuretano, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? ¿Vale? Este va aquí, bueno, que se caiga. Ahora se suicida el solo. ¿Vale? La escena aquella que va con la barca, un episodio de Dragon Ball, pues es esto. Bueno, se suicida el solo. ¿Vale? Falta hacerle los detallitos, las texturas y todo, ¿vale? Tendrá aquí lo que es la pala, ¿vale? Para dirigir la barca, ¿vale? Falta hacerle las texturas. Esto se lo quitaré, lógicamente. No se verá esto, ¿eh? Tengo que hacer las texturas de lo que es la madera, ¿vale?